¡Hola Libra! Hoy es domingo 31 de enero de 2021 y el aura intensa que te rodea en este día es de importantes tránsitos y te impele, te empuja a actuar y a no seguir esperando por los demás. Es como si fueras a cobrar autodeterminismo, de decir hasta aquí, llego hasta aquí y hago lo que quiero en el momento en el que quiero. Confía en tus potencialidades que son muchísimas tu talento y muy pronto estarás recibiendo el reconocimiento merecido. De hecho, las posibilidades de aumento de salario o una retribución laboral son muy, muy elevadas. También las noticias que te llegan en tu vida sentimental van a ser alentadoras. Continúa el ciclo favorecedor que en estos días ha incrementado tus ingresos, que puede hacer que sientas, sobre todo, bueno, si no los ha incrementado todavía para algunos libranos, muy pronto vas a tener ideas, llamadas, mensajes o cuestiones que te ayuden a ir progresando. Eso sí, tienes que estar atento o atenta a esas micro oportunidades que a lo mejor aparecen y si no las tomas en ese momento y te lo piensas mucho, las va a tomar otra persona. Así que hay que estar ahí raudo y veloz para cogerlas al vuelo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aprovecha y haz algunos arreglos en casa. Si tienes jardín, pues en el jardín. Pinta, dedícate más al hogar y aplica toda esa fuerza y salud en algo productivo en la familia. La fuerza física que dediques a esa actividad se va a revertir en un estado mental mucho más positivo para ti, mucho más coherente. Digamos que la salud también es coherencia, es sentirse bien con lo que uno hace, con la forma en la que lo hace y con la forma en la que expresa lo que hace. Eso también es salud. Para el tema laboral, una situación que parecía fuera de control empieza a normalizarse, bien sea en este fin de semana o en días consiguientes para aquellos que trabajéis y además nuevamente el empleo estará en un punto correcto, estará con la calma. Ya sé que vivimos tiempos en los que la mayoría de sectores están muy alterados, pero ciertamente esto va a hacer que te serenes y te actives de una forma más sensata. Tal vez sucedan cambios que te afecten de repente, pero que en poco tiempo resultarán altamente beneficiosos en tus horarios y en tu forma de trabajar. Si estás buscando trabajo, también es un día muy bueno para la búsqueda en sí, aunque sea domingo. A lo mejor echar un vistazo en las páginas de clasificados de tu zona, en las revistillas a lo mejor que hay zonas que tienen sus almanaques de clasificados en la zona, que puedan estar ofertando algún puesto, a alguien que necesiten para algún trabajo puntual o lo que sea. Te puede salir muy muy pronto. En el ámbito económico financiero hay un tono de dispersión alrededor y esto puede causar pérdidas económicas financieras si no concentras tu energía en metas más realistas que te permitan orientar tus esfuerzos para ganar más. No pierdas tu tiempo en gestiones poco productivas durante este tiempo en el que, además, ayer Mercurio, el planeta de la comunicación, entró en su fase retro, que es una fase de bloqueo. Entonces, no te alteres, no te agobies por cosas que realmente no tienen sentido ni razón al 100%. Para el tema del amor, te sientes muy animado o animada y dispuesto o dispuesta, lo cual es formidable porque con esa actitud positiva vas a poder declarar tus sentimientos sin inhibiciones ni temores a la persona querida. Y también decirle a tu pareja, francamente, lo que buscas en la intimidad con la espontaneidad característica de tu signo y de tu elemento de aire. Estás en un punto muy creativo en el amor, desde aficiones que podáis hacer, por ejemplo, si en vuestra zona hay limitaciones de movimiento, pues vais a tener que hacerlas en casa, pero cualquier idea, cualquier cosa vas a estar especialmente inspirado o inspirada para el amor, independientemente de que lleves mucho o poco tiempo con tu pareja. Si estás soltero o soltera, en este periodo no te des por vencido o por vencida ante una negativa sentimental. Intenta darle un giro a la situación, intenta ser creativo o creativa en el amor, dale chispa, dale sensación de plenitud a la sensación en sí misma y el resto florecerá. En cuanto al tema energético de tu energía está moderada, tienes un día de energía calmada, coherente, sensata, sin ningún problema. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una idea feliz, asociada con quien te gusta, con quien te inspira, con quien te atrae. Puede ser un amigo o una amiga, no me refiero a atracción de pareja, puede ser alguna idea que a lo mejor no le habías dado pie en el pasado y ahora sí que le das fuerza y le das voluntad. En negativo, ten cuidado con dudar de tus propias potencialidades y que de alguna forma eso se extraiga de un contexto negativo. Y también cuidado con caer en actitudes pesimistas, ten cuidado con darle cierta recurrencia a cosas que no son ni tienen sentido de ser. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día muy relajado para estudiar, probablemente te dé algo de pereza, al tener la energía moderada durante todo el día a lo mejor te da un poco de pereza ponerte a estudiar, pero si lo intentas vas a ver que aprovechas el día, que no es para tanto. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día muy tranquilo, muy relajado, muy sensato. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día muy paciente, muy feliz, muy intenso, con mucha, mucha energía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día de confesiones positivas, cosas que a lo mejor se tenían que aclarar, se tenían que decir, se tenían que comentar, ahora salen bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Libra!